Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Hoy les traigo un vídeo de esos que les gusta a ustedes, que son de recomendaciones. Pero esta vez lo he traído de pelis, pero también de libros que son los que me he leído últimamente. Que los haya leído últimamente o que haya visto estas pelis últimamente, no quiere decir que no las haya visto anteriormente o en el caso de los libros que no los haya leído. Simplemente que los he refrescado últimamente y quería compartirlo con ustedes. Así que vamos a comenzar. Bien, voy a empezar por los libros porque creo que prácticamente en el canal no le hago mucho sitio a veces a los libros. Pero bueno, voy a empezar en concreto con la saga de Flores en elástico, que me los estoy leyendo porque yo solo me había leído el original. O sea, el original, el primero y hasta la mitad en su momento. Luego me entró la curiosidad de ver la película y mandé el libro al carajo. Sin darme cuenta de que el libro no tenía nada que ver con la primera película y que la primera película era un fiasco en comparación con lo que contaba el libro. Entonces, bueno, cuando estuve en Barcelona, saben que mi amiga Medianoche, que lo dejé en un vídeo de compritas que hice en Barcelona, pues me regaló la saga entera, que son 4 más 5, sí, son 5 libros. Es decir, la saga principal. Y luego tiene uno que es como el origen de, los orígenes de una de las protagonistas de este libro, que es la abuela, que estaba como una jaira. O sea, la abuela está atrayada de la cabeza. La muchacha se ve que tuvo una... Todavía no ha llegado a ese libro, así que no sé lo que le ha pasado, pero mucha atraya le tuvieron que dar a la muchacha para quedarse así como se quedó. Si no han leído el libro, pues se los digo. Una familia modelo de estas típicas americanas, que son todos rubios. Saben de estos como los que vienen en el Tetrabri de la Lechemilla, pues son iguales. Y resulta que, bueno, es la típica familia modelo, las dos niñas y el niño guapísimo, rubio, que dan ganas de comerse los besos, el padre y la madre y tal. Pero un día el padre muere. Y cuando muere, pues el día de su cumpleaños, porque se ve que estos americanos todos lo tienen que hacer así dramático. ¿Dónde caen los meteoritos? En Estados Unidos, ¿cuándo se muere la gente? Pues el día del cumpleaños. Y resulta que, bueno, que la madre, después de muchos intentos de buscar trabajo y tal, no lo encuentra y no le queda más remedio que pedirle ayuda a sus padres. Que los niños no conocen a sus abuelos. Y resulta que viven en una mansión que ríete tú de la casa que estaban viviendo. Y yo digo, chiquilla, por favor, estás viviendo en esa casa cochambrosa y de repente tus padres tienen una mansión que eso parece la de famosa. Bueno, pues luego entendemos por qué no quiere que sus hijos supieran de la existencia de sus padres. Y es que sus padres están muy descontentos con la muchacha porque por lo visto fue un poco rebelde. Ya cuando entramos en la historia ya sabemos la rebeldía que fue y nos quedamos en plan... Pero bueno, se quedaron algunas. Yo lo he visto completamente normal porque yo estoy espantado de todo. Entonces resulta que la condición que le pone su madre para facilitarle el acceso a su padre para que éste le perdone y la haga única heredera de su multimillonaria herencia es que no le cuente jamás y nunca que tiene hijos. Entonces, ¿qué hace? Pues los mete en una habitación, queda palático. Y así los niños se tienen que quedar ahí y no pueden conocer al abuelo. Eso de salir con el abuelo a vecinos de barrio, eso no se ve porque claro, no pueden saber que existen. Entonces la muchacha se tiene que ganar el afecto de su padre sin prestar atención prácticamente a sus hijos. Al principio de la novela así, luego se van sucediendo una serie de cosas y yo creo que este libro más bien se lo tienen que leer. No vean la primera película porque el final y todo no tiene nada que ver con el del libro. Si tienes intención de enterarte de la historia de Oland Ganger entera, tienes que leerte las novelas o ver las películas, que ya hablaremos de las películas y de la saga en concreto del libro en otro vídeo aparte con Medianoche que estamos preparando un especial ahí desde Dios sabe cuándo y a ver si lo terminamos de sacar ya. Pero en concreto este que es el primero, Flores en el ático de V.C. Andrews, lo recomiendo totalmente. La tía tiene un estilo de escribir que te deja empanado, pero literalmente. Tú te pones a leer el libro y se te van las horas muertas. O sea, yo creo que es un libro de estos que cuando te das cuenta te has chupado 100 páginas de golpe y no te has dado cuenta. Y yo creo que esa es una gran ventaja que tiene este libro, que aunque parece gordito te lo puede ventilar perfectamente en menos de una semana porque está escrito de una manera que el lector tiene ganas de seguir leyendo y seguir leyendo. Está narrado desde la voz de la hija mayor y cuenta una historia que... Uff, mira, de verdad, ustedes si me conocen a mí, saben que para que a mí me guste una historia tiene que haber miseria. Ay, mira, de verdad no puedo decir las cosas que hay, las temáticas, porque claro, sería un spoiler. Pero bueno, ustedes saben que entre más macabra, misera y horrible es la historia que todo el mundo se persinaría cuando la lee, pues más me gusta a mí. Así que totalmente recomendable. La venuda que rompió el espejo, libro de Mimi XXL. Saben que me lo estaba leyendo, me lo compré en Fuerteventura este verano, en agosto, por cosas de trabajos y actividades varias que he realizado. No he podido leerlo hasta ahora. Me he sentado a leerlo, me he reído lo que me ha dado la gana con algunas partes del libro, otras son más reflexivas. Me gusta mucho la reflexión que tiene el principio del libro, porque yo, que ahora voy de escritora novel, porque he escrito un libro y encima sobre mí, pues claro, yo describía mucho a la gente para que el lector se lo imaginara a la cabeza. Y sin embargo, Mimi XXL establece que no importa el físico de esa persona, sino que a ti lo que te conviene saber era que era buena profesora, que era buena amiga o que era muy lianta la chica. Entonces, ahora que lo leí me sentí un poquito mal, ¿no? Porque yo di unas descripciones que madre del amor hermosa, como la gente saque quiénes son, a mí me meten presa. En definitiva es un libro, a ver, no es largo, no es un tocho, bueno, además se puede ver, no es pesado de leer y además, no sé si es porque como, claro, la autora tiene una voz que me es familiar, porque youtuber, pues a lo mejor le ponía su voz y era como ver un vídeo de ella, un vídeo un poco largo, ¿no? Yo creo que tardé unas cuatro tardes, puede ser, a rato, leérmelo, está muy bien. Creo que todavía está el mismo precio, creo que fueron 15 euros, está en Amazon, no sé si por el Black Friday pillaré alguna oferta y tal. Y en general, si te gusta esta youtuber, te va a encantar. Yo sinceramente lo compré a 15 pavazos y no me he arrepentido a día de hoy. Yo esperaba unos dibujitos, al menos, una fotografía, pues yo soy así. Lo recomiendo totalmente, solo para personas que sigan el movimiento Body Positive, para nada. Hay mucha ignorancia con el tema del Body Positive, hay mucha gente que cree que el Body Positive es promover la obesidad. Y yo les recomiendo que le hagan este libro y que hagan un análisis de conciencia y luego vuelvan a ver si pueden decirle a esa persona a la cara, estás haciendo apología de la obesidad. Vale, ustedes saben estos libros que ustedes quieren montón y montón y montón y cuando ya los tienes, pasas de ellos olímpicamente porque se te juntan un montón de lecturas o porque directamente no lees un carajo. Pues eso me ha pasado con el de Michelle Obama. Vamos a ver, yo soy muy clásico, ¿no? A mí me gustan las historias de las primeras damas. Por ahí tengo el de Jackie Kennedy y el de Hillary Clinton, porque las primeras damas americanas, a mí Ana Botella, pues como que no. Bueno, entonces, claro, yo, mi madre el año pasado dijo, ¿qué quieres para Papá Noel? Porque para Papá Noel siempre es una peli, un libro, un detalle. Entonces le dije, el libro de Michelle Obama, por favor, que no me lo puedo perder porque adoro a esta mujer. Y me lo regaló y es esto que fui posponiendo su lectura, fui posponiendo su lectura. Bueno, no me lo he terminado, todavía no me lo he terminado. Creo que me falta menos de la mitad y puedo decir que es un libro muy interesante. Es una historia de lucha por la aceptación, una historia sobre el racismo, sobre el poder que tiene la política en la juventud, al menos en Estados Unidos, en este país. Ya sabemos cómo van las cosas. Me pareció una historia súper bonita. Cásame saber cómo conoció a Barack, como dice en Ramis Fuster. Me pareció una historia muy conmovedora. Ya les digo que todavía me falta el final. Pero bueno, básicamente lo que tenía que leer, ya lo he leído, que era, yo quería saber cómo se conocieron, cómo surgió todo, cómo se crearon los chiquillos. Yo qué sé, así. Como pueden ver, a mí me van los libros de biografías o de historias muy así, muy curradas. A mí la fantasía medieval, a no ser que el elfo deje preñada, yo qué sé, a una ninfa, pues no me interesa. Y este tiene foticos, ¿eh? Que tiene bastante. Después ya saben, mi historia, mi celo, va más. Esto creo que en su momento le salió a mi madre, lo tienen aquí, 22,90. Un poquito caro, pero yo creo que seguramente a estas alturas de la película. Bueno, ya salió la película y todo, pero bueno, a estas alturas ya estará la edición de bolsillo, que es más que económica y seguramente de segunda mano en algún mercadillo o incluso en las librerías. A lo mejor lo pueden tener rebajado. Ya saben que ahora viene el Black Friday, vayan cogiendo ideitas. Este libro te va a gustar. Si te gusta mucho la historia de las primeras damas norteamericanas, te gusta saber cómo funciona la Casa Blanca por dentro, todo el rollo, los chismes, lo primero que hizo esta señora cuando pisó la Casa Blanca, pues todo, todo lo que tiene que ver con la historia de Michelle Obama, sus labores humanitarias, todo, porque esta mujer es divina. Pues te recomiendo totalmente el libro. Hombre, no te lo voy a dedicar si no te interesa un carajo a la vida de la gente. Bueno, y el último libro que voy a dedicar fue una sorpresa para mí porque yo no tenía dinero para comprármelo y ya estaba yo que me iba a romper en llanto, de verdad, porque no podía tener el puñetero libro y ya estaba yo ya de mal humor, ¿eh? Ya yo estaba, ya yo cada vez que pasaba alguien por la calle hacía ña con un frasco de colonia porque ya estaba amargado. Y este regalo me lo ha hecho mi señor esposo, que no sabe dar sorpresas. Me dice, oye, ¿qué tienes que hacer mañana? Y le digo, mañana a jugar a la Play. Y dice, me acompañas a comprarme un móvil. Y digo, ¿un móvil de qué, chiquillo? Si no tenemos dinero. Y dice, es que se me ha roto el mío. Y digo, ah, pues yo tengo uno ahí en el cajón. Y dice, no, 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 es que quiero comprarme uno nuevo. Y digo, pero muchachos, que estamos prácticamente a final de mes y tú te vienes ahora a comprar una mierda de móvil. Y dice, que me acompañas, coño. Y digo, ¿pero por qué? ¿qué pasa? Y saca y me da esta maravilla. El despertar de las musas, escrito por Beatriz Luengo, una de mis cantantas favoritas. Ya saben que a mí la época Upadance me marcó muchísimo, para bien siempre. Y este libro no me ha dejado mal sabor de boca para nada. No es una biografía, ya ven, son muchísimas. Porque es un libro que trata sobre la vida de mujeres ejemplares y un hombre que han pasado a la historia desapercibida, a pesar de haber aportado muchísimo. Así tenemos, por ejemplo, a la mujer de Einstein. Así tenemos también a la exmujer de Amancio Ortega. Así tenemos también a muchísima gente que ha marcado un antes y un después y que la historia ha ignorado. Porque, sorpresa, eran mujeres. Así que esta historia, que por cierto, era la exmujer de Amancio Ortega, se llamaba Rosalía. Y cuando yo lo leía aquí en el índice, digo, madre mía, pero si la he dedicado un capítulo a Rosalía. Con altura. Pero no, no era esa Rosalía. Yo es que me vengo arriba. Yo leo Cristina y ya digo Cristina Aguilera. Yo me vengo arriba. El libro está ilustrado por Marta Guaterme. Guaterme, o como se diga, porque la verdad yo para los números soy fatal. Y las ilustraciones merecen muchísimo la pena. Hay otras mucho mejores, pero YouTube me va a censurar un pecho y no tengo ganas. Pero son ilustraciones muy, muy, muy buenas. Yo creo que alguna me la cogeré para mi propia decoración de habitaciones. O sea, en serio. El precio no lo sé. Porque ha sido un regalo. Pero yo supongo que estará en torno a entre los 18 y los 20 euros. Y además, había un puestito ahí en el Corte Inglés porque fui a la firma del libro. Y todo. Ay, mira, de verdad, que me lo ha firmado Beatriz Luengo. Así, en plan rápido. Me lo ha firmado. Y yo, mira que te quiero y tal. Que eres muy importante para mí. Yo no sé por qué se me ocurre decirle estas payasadas a la gente cuando es una firma de libros, que también se lo dije a la pringada. Que la pringada habrá dicho, ¿y tú qué mierda eres para decirme a mí que te importa o no mi libro? Yo te lo firmo y tú te piras. Pero es que me quedé bloqueado y le digo, Beatriz, que me ha cambiado la vida. Y Beatriz, ah, sí, sí, sí. Y un abrazo y un beso. Tengo fotos por ahí. Si tal, dejaré alguna. Es recomendable. Y me quedan muy poquitos personajes para terminar el libro. Y está, chapo, muy interesante. Yo hay gente aquí que no sabía ni que existía. Y lo recomiendo totalmente. Así que ya sabéis, El despertar de las musas de Beatriz Luengo. Bueno, y ahora voy a recomendar cuatro peliculitas. Tampoco quería saturar el vídeo. Porque, a ver, uno tiene que ser consecuente de que la gente se cansa de escucharte. Así que voy a ir a todo tren. Estas cuatro películas las he visto ya. Pero, ¿qué pasa? Que las he rememorado este mes porque estaba aburrido en casa. Porque creo que ha trabajado muchísimas horas. Y digo, ¿qué puedes hacer? Pues volver a ver películas. Y así, por milésima vez, he visto Inocencia Interrumpida. Peliculón dramático donde los haya protagonizado por Wynonna Ryder antes de robar en supermercado. Y Angelina Jolie antes de meter la sangre de su ex en un frasquito de sangre. Y llevarlo al cuello con toda la naturalidad del mundo. Así que, esto es un peliculón que hay que tener. Está basado en una novela. Podéis leer la novela. Que se llama Girl Interrumped. Interrumped. Mira el inglés y yo, de verdad. Bueno, Inocencia Interrumpida está en el corte inglés porque ya lo he buscado yo. Está en tapa blanda también, ¿eh? Es tan económico. Y cuenta la historia de esta chica que resulta que ahora mismo esta chica sería un erudito. Pero en aquella época, que eran los 60, por lo visto la consideraban un poco losa. Porque la chica era como muy suelta. Le gustaba el divertinaje. Y digo, che, que fue una mujer enorme. Es bueno que haga lo que le dé la gana con su vida. Pero por lo visto en los 60, mucho speed y mucho LCD. LCD creo que... No. El LCD no es una marca de tele. Bueno, mucha mierda para el cuerpo, pero poca tolerancia. Entonces la tía lo que tenía era un poquito de melancolía. Y por lo visto se le fue un poquito la mano con las pastillas para dormir. Y la gente pensó que estaba haciendo algún tipo de locura. Entonces, bueno, pues la mandan a un psiquiátrico. Que ahí, ya saben, bueno, la gente que se conoce en un psiquiátrico. Y allí conoce a Angelina Jolie. Que bueno, que se llama Lisa en la película. Que es sociópata perdida la muchacha. Que se ve que no empatiza con la gente. Que no es buena de ver. La muchacha de físico, sí. Pero que tú la ves y dices, esta me da miedo. Entonces, bueno, se hacen amigas porque ella se tiene que ser amiga de alguien. Y entre Whoopi Golper, que es la medium de Ghost. Y esta señora, que es Lara Croft. Pues mira, pues se quedó con Lara Croft, que era como más divertido, ¿no? Y entonces, pues bueno, su vida dentro de este internado. Donde descubrirá, pues otra parte de la vida que ella no había descubierto. Es una película muy buena. Yo no sé cómo estas películas no ganan más Oscar. Creo que ganan más que el de Mejor Actriz Secundaria para Angelina Jolie. Pero yo le hubiera dado un par de buenos Oscar. Pero bueno, la gente es así. Y no se desinterrumpida, si te gustan los trambones basados en hechos reales, esta es tu película. Esta película ya la vieron en mis compridas de verano o algo así. Fue en un video de compras que hice que se los enseñé. Es la película de Kills basada en los últimos años, vamos a decir así, de reclutamiento del marqués de Sade. Que para quien no lo conozca es un escritor de literatura erótica. Bueno, erótica se queda corto, la verdad. Que bueno, que pobre hombre, que lo que tenía era que era muy adelantado su época. Escribía una barbaridad de que bueno, si yo contara aquí un cuento del marqués de Sade, me quedo yo solo. Que por cierto, el video del marqués de Sade también lo estoy preparando y me estoy documentando. Porque hay poquísimos documentales del marqués de Sade en castellano o en español o subtitulados al menos. Y yo no estoy por la labor ahora de ponerme a subtitular nada porque valiente trabajo el mío también. Entonces estoy buscando bastantes documentales para hacer un video en condiciones. Pero bueno, es autor entre otras obras de Justine. Que también tiene un montón de versiones de películas por ahí. E inspiró igualmente a una película que el día que yo hable de esa película, que lo estoy deseando. Porque ustedes me habéis pedido que hable de películas que hoy en día serían impensables verlas estrenadas en un cine. Pues esta película, este autor, perdón, inspiró la película de Saló o 120 días en Sodoma. Mira, yo cuando haga un video de esa película, por favor, perdonadme. Pero me vais a sacar de aquí muerta. Porque de verdad, cuando os cuente de qué va la película, que seguramente ya habrá alguna, que los vaya buscando. Bueno, pues vayan buscándolo y esperen el video. Que vendrá dentro de muy poquito porque yo este video de películas que estarían hoy en día prohibidas y censuradas. Lo voy a hacer como Alejandro que me llama. Bueno, básicamente yo esta película no la vi porque me atrajera la trama. Porque a mí este señor no me interesaba mucho, la verdad. Imagínense ustedes, yo con 16 años buscando una película interesante para ver en el vía digital. Pues el marqués de Sade no me llamaba, pero salía Ken Winslet. Que es Rose, The Wit Bookator en Titanic. Y a mí esta actriz como que me encanta. Y película que hace, película que tengo que ver. Que por cierto, recomiendo Juegos Secretos, que es muy buena. Y si no la habéis visto, es la mejor película que tiene esta actriz. Muchísimo mejor que Titanic. Ahora vendrá gente y me dirá, ¿mejor que Titanic? Pues bueno, pues para mí sí. Y es un papel niquelado. Y en esta película no se queda atrás. Y es el papel de la bandera. Que es la que le pasa los manuscritos desde el manicomio del exterior al marqués de Sade. Buenísima película. Todo se ha dicho de paso. Sale Joaquin Phoenix, que es mi crush. Y la siguiente película que llevo viendo todos los meses desde un tiempo para acá. Porque me entretiene muchísimo. Más en mucha compañía. Es El Club de las Primeras Esposas. Que está protagonizada por mi querida, adorada e idolatrada Goldie Hawn. Y Beth Miller y Diane Keaton. Que realmente a mí me gusta por Goldie Hawn porque saben que yo colecciono las películas de esta actriz. Mira, ¿cómo explicar de qué va esta película? Pues bueno, tres mujeres tienen la mala suerte de que sus maridos les dejan por tres mujeres más jóvenes que ellas. Y entonces deciden crear el club de las primeras esposas para vengarse de estos tíos que les está bien merecido, de verdad. La película tiene un reparto. Sale Sarah Jessica Parker. Un papel, tampoco que sea excesivamente grande el papel, pero sale. Y sale, por favor, que me toca agarrar el todo. Elizabeth Berkley. La protagonista de Showgirls. Ya saben que hice un vídeo de Showgirls la semana pasada que es Canelita en Rama. Así que lo pueden ver que está por ahí por el canal. Pues salen todas en esta película que es maravillosa. Y la verdad que te puedes reír un buen rato. Es una comedia tipo hollywoodiense, muy típica. Pero muy bien realizada. Esto es como Chicas Malas. Es como una película rodeada de estereotipos, rodeada de clasismo, un poquito también machismo. Esta película se estrenó en los 90 y siempre he dicho que hay que tener claro el contexto histórico de la película en el año que se estrenó. Que mucha gente dice que Lo que el viento se llevó, que es una película muy racista, que no sé qué. Hay que tener siempre en concreto la era en la que se estrenó la película. Uy, la era en el mesozoico. Hay que tener claro siempre el año que se estrenó la película y qué mentalidad había en aquella época. Y en lugar de ver películas y pensar, vos, qué película más machista que no, debemos de mirar las películas y decir, mira tú la mentalidad de la época y cómo ha cambiado a día de hoy el cine. Hay que comparar, tampoco que desciende Blancanieves y que los ideales que transmitía Blancanieves a la niña. Oye, pues mira, a lo mejor es muy bueno que cojas a tu hija y le digas, esto no lo debes hacer nunca. Meterte en casa de siete desconocidos a limpiarle los calzoncillos. Es que eso no lo haría ni yo, vamos. ¿De qué estaba yo hablando? Ah, pues eso, que el Club de las Primeras Esposas, totalmente recomendable. Si te quieres pasar un buen rato y ver una película de esas agradables, de las que ya no se hacen, porque estas películas cuando pisamos el año 2000, se dejaron de hacer. Yo no sé qué pasa, pero todas estas películas tipo vos, tipo los... Se dejaron de hacer nada más entrar en los 2000. Pero bueno, nos quedan grandes obras como esta. Por último, he dejado una película que a lo mejor no va a ser del gusto de todo el mundo. Hay que tener la mente muy abierta para disfrutar esta película. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Osama. Osama, que no tenía nada que ver con Bin Laden. Pero bueno, básicamente es la historia de una niña que vive en un país de estos islámicos, pero ultraconservador. Qué bueno que su padre ha muerto y vive sola con su madre. Y claro, en este país las mujeres no pueden trabajar. Entonces la niña se ve obligada a hacerse pasar por un chico para que le den un puesto de trabajo y así ayudar a su familia. Es una historia muy fuerte. Es una historia que hay que tener los ojos bien abiertos para quedarte con todo lo que va pasando. Es una película que carece totalmente de una, a lo mejor una banda sonora que lo envuelva todo. Y es una película más de escuchar y estar atentos. No es una película que yo le pondría a lo mejor a unos niños, por muy concienciadora que sea la película. Tiene una temática muy fuerte y creo que a lo mejor no es la más adecuada para ponerle a tu niño. Ahora en Navidad mucho menos. Comiendo todo sobre todo porque esto conciencia de un problema real que aunque parezca que pasó hace millones de años, está pasando a día de hoy en países árabes sobre todo. Y que esta película intenta abrir los ojos al espectador para que esté atento, para que sepa lo que está pasando y que no dé bien la mirada hacia otro lado. Y esta película habla mucho también del tema del matrimonio de personas muy mayores con niñas en estos países. Es dura pero merece muchísimo la pena verla y que tengamos claro lo que está pasando en el mundo. Que a veces parece que como no pasa o no suele pasar en este país, yo por lo menos no tengo constancia de que esto haya pasado en este país. Al menos con niñas de esta edad, estamos hablando de 8, 9, 10 años. De 16 si tengo constancia, sobre todo en otras religiones, otras etnias. Pero bueno, que sepamos que esto existe y que se puede combatir. Así que es una película de denuncia muy buena y la he querido dejar para el final para que fuera el broche de oro a un vídeo eterno. Bueno señores, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este vídeo, que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Seguramente deje enlaces por ahí abajo para que puedan comprar estas películas y estos libros para que si alguno le ha llamado la atención y quiere contribuir al séptimo arte o al... ¿Qué arte es la literatura? Bueno, el arte de escribir, pues, pueda tenerlo y disfrutarlo totalmente. Pues nada señores, espero que se suscriban, que le den like, que lo compartan y que hagan el favor de cuidarse para que puedan ver mi siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!